Buenas tardes, bienvenidos a Telepaís, robos y atracos ocurren a diario en Santa Cruz. Le presentamos un resumen de los hechos de inseguridad registrados durante la semana. Me llamaron por solicitud de mi vagoneta que estaba a la venta por una página en Facebook. Me encerraron en un auto, me agarraron, yo luché, luché, luché y no sé de cómo, pero peleando, moviendo el volante, haciendo un pateado y haciendo de todo, logré escapar y gritando salió gente del barrio que estaba a dos cuadras de mi casa. Se está trasladando a una persona que está denunciada por secuestro. Este caso pertenece a la policía investigativa de la FELCC. Es por eso que se le está transmitiendo a donde corresponde. El globo fue entre las 9 y 10 de la mañana. Yo llegué aquí a las 11. Nunca, más de 12 años que vivo por acá, nunca me han entrado a mi casa. Reventaron este candado, la puerta de acá también y adentro destrozaron todo, se llevaron las cosas de valor. El valor no es prácticamente una cantidad exuberante porque cada varilla vale 120 pesos, no sé, y son 5 varillas. Pero se han llevado tarros de aceite nuevos, se han llevado cerámica, se han llevado otras cosas. A la otra persona que vivía ahí lo mismo, la persona que lo ha sacado, según la persona donde estaban las varillas, que señala quién la llevó a ese domicilio, es la misma persona que ha venido robando por varias veces ahí en el lugar. Estaba viniendo por ahí y vino, no he visto en mi espalda, nomás vino un moto y dos eran, me han puesto una pistola aquí y me dijeron que no gritara, te voy a matar. Y yo le dije, dame tu cartera y le he dado mi cartera. ¿Cuántos se llevaron? Esa vez mi celular y tenía solamente 100 bolivianos, gracias a Dios. ¿Cuántas personas? Dos eran, uno en moto, este uno que me estaba apuntando con pistola. Ha sido un homicidio porque dicen que llegaron ellos de compartir y ahí adentro hubo una pelea y lo demás no lo conocemos, solamente el comentario que dice que la mujer lo ha apuñaleado y él ha salido corriendo afuera y ahí ha muerto en plena encalzada ahí del asfalto. Pegó ahí y yo logré entrar a la casa y en la casa me dijo, te voy a matar. Me lo quería clavar aquí y entonces yo agarré el cuchillo, me corté aquí, aquí, logré torcerlo y al torcerlo se salió su mango, su filo, se salió y fue a dar así a su cuello.